Música Hey chicos mi nombre es Kenki y sean bienvenidos a un nuevo Super Ken Show Como siempre vamos a analizar un videojuego a fondo El día de hoy he recopilado todo lo que tienen que saber de la presentación ya real de Mortal Kombat 11, todo lo que sabemos de los personajes, los escenarios, el gameplay, microtransacciones aparentemente se vienen De historia voy a mencionar vagamente lo que se habló en la presentación Porque realmente quiero hacer otro video dedicado a eso, pero inclusive muchas cosas son medio muy spoiler De todas formas, sin más preámbulo, empecemos Muy bien, entonces la primera cosa que necesitan saber es que va a haber 25 personajes de salida para el juego Más uno que es Shao Kahn, el cual es un bonus de preorden Entonces serían 26 personajes Durante la demo se presentaron 7 de ellos Scorpion y Raiden ya estaban anunciados desde el teaser Sub-Zero, todo el mundo sabía que iba a estar Sub-Zero Así que realmente no es ninguna sorpresa para nadie que se presentó Pero aparte de eso tuvimos Scarlet que regresa Este personaje fue un DLC en Mortal Kombat 9 Una combatiente favorita de los fans Ciertamente muy emocionado de que regrese Un poco no me gustó el traje de ella que tiene este como que casco de los pilotos de avionetas De todas formas, también regresa Sonia Blade Este personaje llamó bastante la atención porque está interpretado y todo su modelo se hizo alrededor de Ronda Rousey La cual es una campeona olímpica de Estados Unidos Y así mismo es una luchadora de la WWE Muy increíble Aparte de eso regresa Baraka Y eso me emocionó bastante porque es uno de mis personajes favoritos Y Mortal Kombat 9 fue pésimamente usado honestamente El juego me encantó pero Baraka realmente no tuvo mucho amor en ese juego Y Mortal Kombat X ni siquiera fue jugable Y fue un personaje que murió asesinado por Deborah Entonces vamos a ver como explican el regreso de Baraka Baraka obviamente siendo el comandante de la tribu de los Tarkatans También llamada la tribu de los nómadas Baraka regresa con un gran fatality etc Me encantó Y finalmente el séptimo personaje que se presentó fue Geras Geras siendo un ser que de acuerdo a la descripción oficial que ha dado Netherrealm Cada vez que es derrotado renace más fuerte Entonces es como inmortal No tiene un cuerpo realmente humano pueden verlo es como que artificial Tiene poderes combinados de arena y de tiempo Ciertas habilidades me recordaron también a las habilidades psíquicas que suele tener Kenshi Eso de para las personas o Air Max Pero bueno no es psíquico sino más bien son poderes de tiempo Parece que él va a ser el lugar teniente o el segundo al mando digamos así De crónica que es ya confirmada la nueva villana de este título Es la primera vez que un juego de Mortal Kombat tiene una mujer como la villana principal Sin embargo aparte de estos siete personajes con Shao Kahn 8 Ha habido aparentemente otros personajes que se han estado dando guiños que podrían aparecer en el juego Uno de ellos Cabal Durante la presentación durante el evento Hay una parte en la cual pasa un personaje por la pantalla rapidísimo Corriendo y todo el mundo se quedó Pero bueno ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Solo vi como que una luz y nada más ¿Quién era eso? Podría ser Cabal No se me ocurre ningún otro personaje con esa habilidad en el mundo de Mortal Kombat Aparte de Cabal hemos visto varias cinemáticas del juego En el cual pudimos ver a Liu Kang y a Kung Lao Kung Lao joven y Liu Kang joven en sus versiones humanas Asimismo también un Liu Kang espectro también le hemos visto Entonces puede ser que estos dos también regresen en este juego Lo cual me encantaría al menos Liu Kang que es de mis personajes favoritos Finalmente vi este personaje El cual no se si es que era Cassie Cage o es otro traje de Sonia Kitana, Empress of the Dead Pero puede ser Cassie Cage y ella menciona Ya saben las introducciones que hay en los combates Menciona a Kitana Puede que Kitana también regrese La cual también la hemos visto ya en cinemáticas Ahora por supuesto Solo para hacer una pequeña comparación Mortal Kombat X salió al mercado con 25 personajes De hecho 24 porque Goro era un personaje del bonus de preorden Entonces si es que no preordenaste no tenías acceso a él Tenías solo 24 personajes Por lo tanto Mortal Kombat 11 tendría un personaje adicional Recordemos asimismo que el juego anterior tuvo bastantes DLCs Tuvo 8 personajes que se lanzaron en forma de DLC Entonces al menos creo yo que podríamos tener No 2 paquetes de combatientes como fue la vez anterior Sino 3 como fue en Injustice Que tuvo me parece que varios personajes Muchísimos personajes en DLCs Entonces de momento tenemos 25 personajes de salida Shao Kahn 26 Aparte de eso podríamos tener 12 personajes adicionales en DLC Lo cual es bastante, lo cual sería brutal Si imaginan 38 personajes Bueno ya que hablé de los personajes Brevemente voy a mencionar la historia Como les he comentado Kronika va a ser la villana Ella aparentemente es una guardiana del tiempo Ella es quien vigila el flujo normal del tiempo en el universo Y todo marchaba perfectamente bien Porque ella velaba que el bien y el mal estén balanceados Hasta que Raiden rebuteó la línea de tiempo Evitó el armagedón Lo cual ocasionó que el bien gane Esto no le gustó mucho a Kronika Entonces ella va a arreglar O bueno va a tratar de cambiar lo que Raiden hizo Va a tomar el tiempo y le va a doblar de una forma increíble Porque vamos a tener personajes del pasado y del presente peleando entre sí Tal y cual yo había anticipado Cuando recuerdan el teaser Yo decía bueno parece que son dos Scorpions Porque el uno es un espectro y el otro obviamente no es un espectro Porque es el Scorpion ya humano Eso es lo que vimos El un Scorpion es el original El que todavía era espectro Mientras que el otro es el Scorpion del presente El que ya es humano Y como se sospechaba también Este personaje apareció O fue por primera vez introducido En el final de Jade De Mortal Kombat 9 En cuanto a historia vimos el prólogo La primera cinemática del modo historia En el cual vemos básicamente a Raiden Torturando a Shinnok Le decapita, etc Realmente no hay mucho que spoilear ahí En cuanto a escenarios Vamos a tener 17 escenarios De momento hemos visto algunos Este se llama Las ruinas de la isla de Shang Tsung El otro es el comando en el desierto De las fuerzas especiales Vamos a tener otro Que me parece que es el Netherrealm En el cual podemos ver hasta la cabeza de Shinnok Por ahí Y otros escenarios adicionales Muy interesante 17 en total Sin embargo ahora hablemos de el gameplay Los X-Rays se fueron Han sido reemplazados por una nueva mecánica Que se llama los Fatal Blows Los golpes fatales Que son un poco más impredecibles Entonces eso va a hacer que el gameplay sea más interesante Ahora tenemos barras de defensa y ataque Justamente para bloquear o atacar Hay una nueva mecánica que se llama La defensa perfecta Flawless Defense En el cual si es que te defiendes Puedes iniciar un combo en contraataque Sin embargo la cosa de gameplay Que llama más la atención Es que va a haber personalización De estilos de pelea Cada personaje va a venir con 3 estilos Default Es decir Preprogramados Pero de ahí Cada usuario podrá hacer Sus propios estilos de pelea Hay 3 cosas que le puedes modificar A cada personaje en cada estilo de pelea En el caso de Scorpion por ejemplo Puedes modificarle la máscara La katana Y su cuchilla con cadena En la demo por ejemplo Vimos un estilo de pelea Que se llamaba Boon's Main Que es el principal de Ed Boon Entonces Ed Boon El mismo Personalizó ese estilo de pelea Para la demo que se mostró Ahora Estas 3 cosas que he mencionado Van a repercutir En como el personaje Se desenvuelve Ya sea Con mejor ataque Mejor defensa Etcétera 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 Va a ser importante Equilibrar bien Entonces Hay otras cosas adicionales Que personalizar Pero estas no van a afectar En el gameplay Podemos ver Cosméticos Y habilidades Entonces Estas realmente No van a cambiar Las estadísticas De tu personaje Pero todo esto Me hace pensar Y es más que obvio Todo esto va a dar paso A microtransacciones Y lootboxes Mortal Kombat X Es un gran juego Me encantó Pero estaba repleto De microtransacciones Warner Brothers Games Tiene esta horrible política De tomar juegos muy buenos Y romperles en pedazos Y vendértelos así Parece que lo mismo Va a pasar con este título Van a sacar un montón De lootboxes De microtransacciones Y ya se puede anticipar aquí Finalmente Se ha presentado La edición coleccionista De Mortal Kombat 11 La cual incluye Un busto De Scorpion El cual tiene Obviamente Una capuchita Y una máscara Al comienzo Yo pensé Que íbamos a podernos Poner Pero no No es de ser caso Una lástima Obviamente viene el juego Viene una caja de aluminio Y viene una especie De medallita Que la puedes usar Del Dragon No es particularmente Una edición muy Impresionante De las que yo haya visto Aparentemente La misma va a tener Un precio De 100 dólares Según se indica acá Incluye un paquete Al menos De luchadores Pero bueno Básicamente eso Con respecto De Mortal Kombat 11 Lo que tienen que saber De la presentación Que hubo Nuevamente Muchísimas cosas Que hablar Con respecto De la historia Pero eso dejaré Para otro video Igual empezaré a hacer Más y más videos Sobre lo que es El mundo La historia De Mortal Kombat Un mundo que me encanta Ciertamente Una de mis franquicias Favoritas Debo decir Que esta fue una presentación Muy genial Me encantó Casi todo Excepto la parte En la que Lo de las variaciones De combate Pudo haber sido Algo genial Una introducción genial Que cada cual Pueda hacer Sus propios estilos De combate Hasta que te das cuenta Oh Esto va a ser Microtransacciones Espero que no sea Un pay to win Como muchas personas Estaban diciéndome Cuando hice mi stream Y estaba reaccionando En vivo Puede convertirse En un pay to win Si es que Alguien Paga un poquito Más de dinero Y tiene acceso A mejores habilidades A mejores Equipos De todas formas Déjenme saber ustedes Ahí abajo Que les ha parecido La presentación De Mortal Kombat Sea cual sea su opinión Espero verla No se olviden de suscribir Para más Mortal Kombat Y más contenido Relacionado a los videojuegos Nos vemos conmigo En el siguiente